Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del nuevo libro para la conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos comenzando una nueva sesión de podcast analizando todos los contenidos del libro para la conducción en Chile para que puedas aprobar el examen teórico de conducción. Hoy nos corresponde el tema convivencia vial y vamos a comenzar a analizarlo con nuestro experto, como siempre, el profe Anthony. ¿Cómo estás, profe Anthony? Muy bien, David, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Excelente también, profe. Muy bien. Cuéntanos, profe, ¿de qué se trata esto de la convivencia vial? Yo recuerdo que hace unos años en Chile se empezó a hablar, hace como 10 años ya, sobre la convivencia escolar, ¿ya? Y después de ese hito apareció este tema de convivencia vial. ¿Qué tiene que ver la convivencia en las vías, ya? O sea, ¿por qué se habla de esa manera? ¿Hay alguna normativa? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, tiene mucho que ver la convivencia vial, en este caso en el tránsito. Es muy importante la convivencia. Imagínate, sin una buena convivencia, sin una buena educación, sin valores al momento de conducir, sería, pero... Un caos. Un caos, sería, claro, una selva afuera, donde el más fuerte, obviamente, se... Se posiciona sobre el otro. Exacto, entonces, claro, tenemos que tener esta convivencia, esta educación, estos valores, estas maneras, esta actitud frente al tránsito, ¿cierto? ¿Y tú crees, profe, en tu experiencia? Vamos a analizar todo lo que es el libro, pero en general en la conducción, formando personas desde cero, y también uno como conductor, en toda su vida de conductor, las calles están difíciles, ya? Es complicado. Pero si uno tiene una buena actitud, eso se refleja de parte del resto. O sea, si yo tengo una buena actitud y todo lo que vamos a analizar lo aprendo, lo cumplo en el examen teórico y después ya tengo licencia. Si hago estas cosas, ¿realmente voy a estar metido en menos problemas en el fondo? Pero por supuesto, siempre, como el dicho que dice, para pelear se necesitan dos. Ya, mira. ¿Cierto? Entonces, claro, si yo me enfrento a otro conductor que quizás está alterado o me insulta o quizás tiene una mala actitud, si yo obviamente conservo la calma y, como dice acá muy bien el libro, ignoro o lo tomo como, no como una ofensa personal, sino que como cualquier otra cosa, quizás no va a pasar nada y voy a continuar y va a quedar hasta ahí, ¿cierto? Perfecto. Pero si yo me pongo quizás al mismo nivel de él o en la misma actitud, pueden haber problemas gravísimos que ya han ocurrido acá en nuestro país. Entonces, todo lo que vamos a analizar sí tiene relación con la realidad. Eso es lo primero que vamos a contar. Mucha relación con la realidad y sí funciona. Es que eso es lo otro porque uno puede leer el libro y aprenderlo para el examen y después decir, bueno, pero en las calles toda la gente irrespetuosa. O sea, tener una opinión al respecto. Pero claramente yo opino lo mismo que tú. Que si uno tiene una buena actitud general. Ya aquí no estamos hablando de un buenismo de que nadie se equivoca. Claro. Sino que tener una buena actitud. Ya saber cómo enfrentar situaciones de estrés. Y eso es una condición súper importante. Uno cuando quiere sacar licencia, lo primero que piensa es, oh, ¿cómo va a pasar esos cambios? Están enredados, ese pedal raro del embrague. Al final preferiría un automático. Pero no piensa en todo lo que significa conducir, que requiere, aparte de todo lo técnico, una actitud. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, profe, cuéntanos, ¿qué es lo que habla el libro al respecto de esto? ¿Qué es lo que empieza a introducir? ¿Cómo nos lleva a estos conceptos de educación vial, valores, las normas, las señales? ¿De qué habla el libro? Bueno, el libro comienza diciendo que una buena convivencia vial es aquella donde las personas, ya conductores de vehículos, usuarios de las vías, ya sean peatones, pasajeros, ciclistas, todos los usuarios se respetan entre sí. Primer paso. Primer paso. O sea, que haya un respeto, por ejemplo, entre un ciclista y un conductor de un vehículo, una persona conductora, de un peatón con una persona conductora, que no es que se respeten, que no haya esta rivalidad, ya que no, que el peatón no mire feo a la persona conductora, o viceversa, que no, al tirar el auto encima, tiene que haber, obviamente, este respeto entre sí y respetando la norma, obviamente. Acá hay unas normas que se deben respetar también. Hay prioridades. Entonces, eso parte de uno. Cuando yo voy a salir a la calle con mi licencia, el primer día que salgo solo. Por dar un ejemplo, ¿cierto? Que mucha gente que ahora está preparando su examen van a vivir esto en las próximas semanas o en los próximos meses. Cuando yo salga, que no debo salir con miedo, ¿cierto? Debo salir predispuesto a respetar al otro. Primer paso. Y la forma de respetarlo, el primer punto para respetar a los demás es cumplir las normas del tránsito. Cumplir la norma y tener un nivel adecuado de educación vial. Que es la idea de estudiar este libro. O sea, esa es la base, ¿cierto? Claro. Bueno, después dice que la educación vial, que hablamos recién, es la adquisición de valores imprescindibles para la conducción. Ya, perfecto. Tenemos, eso es la educación vial, es más que nada eso, la adquisición de valores imprescindibles que vamos a necesitar nosotros para la conducción. Que vamos a detallar acá en el libro y que esos valores son los que me tengo que aprender para el examen teórico y relacionarlos con la realidad y luego aplicarlos. Profe, el libro habla sobre la seguridad vial. Estamos hablando de educación vial, convivencia vial y aquí viene la seguridad vial y que hay una meta. Y eso me lo pueden preguntar. Pueden existir preguntas al respecto de esto. Así que escuchemos con atención, profe. Claro, por ejemplo, una buena educación vial se basa de estos valores imprescindibles que estábamos hablando, las señales y las normas. Yo tengo que tener súper claro todo esto. Y con esto, obviamente, yo tendría, si yo cumplo y sé todos estos temas de valores, señales y normas, estaría contribuyendo a una seguridad vial, a un entorno vial que sea seguro. Pero la seguridad vial tiene una meta. ¿Cuál es la meta de la seguridad vial? Bueno, la meta de la seguridad vial es eliminar el total de los siniestros de tránsito. Es una meta bastante ambiciosa. Ambiciosa y puede sonar soberbio, ¿cierto? Claro. Pero siempre se explica que al final, si la meta de la seguridad vial uno dice, ¿qué es la seguridad vial? Pensemos todo, el sistema completo, las autoridades, nosotros mismos que componemos el tránsito, ¿cierto? Todos los usuarios de las vías, sean conductores o no, todos, en el fondo contribuimos a evitar los siniestros. Es la idea, ¿cierto? Claro. Si se pensara en evitar una cantidad X de siniestros, por ejemplo, vamos a eliminar el 50%. ¿El otro 50% no se pretende eliminar? Se debería eliminar todo, ¿cierto? Uno apunta a todo. Si no se logra, es otro tema. Pero la meta es esa. Eso es lo que se busca. La seguridad vial busca eliminar la totalidad de los siniestros tránsitos, ¿cierto? Exacto. Puede sonar soberbio, pero hay un dato en el libro que creo que es importante, profe, que es esto que habla de la falla humana y dice el por qué, ¿cierto? ¿Cuántos siniestros ocurren a causa del factor humano? Dice que más del 90%. ¿Más del 90? Claro. Uno se aprende el 90% para el examen teórico. Claro. Ya el 90%. Bueno, el 90% que es como la alternativa correcta en este caso. Casi todos los siniestros tienen de por medio la falla humana, ¿cierto? Por eso que son mayormente evitables. Pero hay una razón, ¿cierto? Hay una razón que dice el libro que es por una percepción equivocada, ¿cierto? Respecto a la percepción de riesgo. No una percepción de riesgo, sino que no tener una percepción de riesgo equilibrada, ¿cierto? No tenemos una real percepción del riesgo, más que nada. O sea, poco objetiva en el fondo, ¿cierto? Exacto. Y por eso, obviamente, la mayoría de las personas conductoras suelen estar por debajo de la real. O sea, muchas veces el conductor o la conductora no se da cuenta el riesgo en el que puede estar en la conducción. Lo toman como muy a la ligera y por eso tenemos tantos accidentes también. Hay una relación con el miedo. Yo creo que tiene mucha relación con el miedo y podríamos pensarlo por edad. Sabemos que hay un rango etario, unas personas, aparte de conductores, usuarios de las vías, que tienen la mayor mortalidad en siniestro de tránsito. Esos son de 15 a 29, ¿cierto, profe? Claro. O sea, la gente que más fallece... La población son de 15 a 29. Población. Y los conductores es de... 18 a 29. 18 a 29. Entonces, y eso ocurre entre muchos factores por tener una baja percepción del riesgo. O sea, creer que hay menos riesgo de lo real. Exacto. Pero también ocurre que hay personas superiores a esa edad que quieren sacar licencia a conducir. Ahora, a cualquier edad uno se puede sentir muy joven, ha cambiado mucho todo. Entonces, yo puedo sacar licencia pasadito a esa edad. Pero cuando voy a sacar licencia, tal vez tengo más miedo. No sé, tengo familia, me preocupo más, compro mi auto, cuido esa inversión. Entonces, hay gente que está un poquito más llena de miedos. Tal vez ellos tienen una percepción errónea también del riesgo que sea exagerada. Entonces, lo que se busca es tener una percepción lo más cercano al objetivo, a la realidad. ¿Cierto? Claro. Estar consciente. Claro. Eso ya es como más complejo porque la gente de más edad, obviamente, es un poco más nerviosa, tiene más miedo, como dices tú, a lo que puede pasar o a equivocarse o a ver si involucraron en un siniestro, por así decirlo. Entonces, claro, ahí cuesta un poquito más. Si lo llevamos a la parte práctica, por lo mismo, cuesta un poco más la conducción muchas veces. Los que somos instructores, obviamente, nos damos cuenta de eso, que hay gente que entre más edad somos como un poquito más temerosos. Mira. Ya, pero no es que sea errónea tampoco la percepción, si la percepción de esto es real. O sea, tenemos riesgo a la conducción. Obviamente pueden pasar cosas, pero si nosotros obviamente lo hacemos las cosas como corresponde, con una buena educación vial, respetando todas las normas, no nos vamos a ver tan expuestos. Tan expuestos, ¿cierto? Se habla, profe, de las personas conductoras en el libro que muchas veces quieren demostrar su habilidad al volante, ¿cierto? Claro. ¿Cómo es esto de demostrar su habilidad ante quién? La validación por el resto del grupo, de demostrar que yo sé, que yo puedo muchas veces, no sé, se avergüenzan muchas veces de decir que están aprendiendo a manejar. Yo he tenido alumnos que me han dicho, profe, no me llevas a ese lado porque vaya vivo yo y me pueden ver mis vecinos. Mis vecinos, la gente cercana. Y uno piensa, puta, ¿pero qué tienes? Y es normal, si todos tenemos que aprender, no, es que nada que ver. Así como que no quieren verse como novatos conduciendo. Entonces ellos quieren demostrar que sí manejan bien. Es como eso, más que nada validarse y demostrarle al resto que yo sí puedo hacer lo que el otro hace, por así decirlo. Profe, cuéntanos los principales factores de riesgo, ¿ya? En el libro aparecen, esto hay que aprendérselo para el examen teórico, siempre hay que tener claro eso. Son cuatro los factores, que son los principales. Cuéntanos cuáles son y explícanos cada uno para poder entenderlo y cómo estos factores pueden afectar a cualquier edad, a cualquier conductor, ¿cierto? Esto va más allá del rango etario y de las mismas estadísticas. Son cuatro factores que todos debemos conocer. Esté dando recién mi examen teórico o lleve 10 años conduciendo. O sea, todos debemos conocer esto. Cuéntanos, profe, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, el primero que aparece acá dice que son las distracciones. O sea, algo de nuestra época, ¿cierto? Ya con el celular, el smartwatch, el reloj inteligente, todo puede ser una distracción. La pantalla, infoentretenimiento, todo. Claro, el celular, el whatsapp, todo, que de repente nos llega uno, nos llega otro. Entonces, muchas veces la gente se tienta igual de mirar el celular a ver quién es, quién me está hablando. Y en esas pequeñas distracciones, obviamente, podemos llegar a perder el control del vehículo. A los que son padres a veces los llaman su hijo y se preocupan. Te llaman en un horario que no es el habitual. O a los que están preocupados de sus padres, ¿cierto? Cuando están más viejitos y reciben llamadas, se asustan porque puede ser un problema de salud. Entonces, eso, obviamente, es entendible. Pero el problema, ¿cuál es? Es que en medio de una autopista a 120 kilómetros por hora puede ser una situación muy, muy complicada. El responder el teléfono o perder la tensión en la vía, ¿cierto? Claro, y no solamente en la autopista. O sea, que en avenidas, por ejemplo, en intersecciones, simplemente en un taco. También. O sea, yo voy mirando el teléfono, voy avanzando, no sé, a 10 kilómetros por hora y voy a chocar, voy a tener una colisión, un siniestro que quizás no va a tener lesionado, va a hacer solamente daño en materiales. Pero igual cuentan al final para la estadística. Profe, y una pregunta que aparece en el examen. Ya esta pregunta hay que aprender a hacerla, este cálculo, que está la distancia de reacción, distancia de frenado, distancia de tensión. Pero hay una pregunta que habla de cuánto se desplaza un vehículo en un segundo. Pensando justo en esto, a 120 kilómetros por hora en la autopista y tal vez llegue un mensaje de su mamá. Está muy preocupado por su estado de salud, ¿cierto? Por cada segundo que yo no esté atento a la vía, que no esté mirando adelante, ¿cierto? Que mire mi celular, por cada uno de esos segundos, ¿cuántos metros aproximadamente avanza el vehículo? Bueno, ese cálculo es el mismo cálculo que al final sacamos por la distancia de reacción. Sabemos que nuestra distancia de reacción se dice que la distancia de reacción promedio de las personas es de un segundo. Ya, esa es la relación. Eso no demoramos en reaccionar, entonces al final es el mismo cálculo. Se saca por el primer dígito, en este caso si es 120, son los dos primeros dígitos, de 100 hacia arriba son los dos primeros dígitos, se multiplica por 3. O sea, es 12 por 3. 12 por 3. En este caso si son 120 serían 12 por 3. En un segundo yo estaría avanzando 36 metros. O sea, por cada segundo que yo miro el celular a 120 kilómetros por hora, el vehículo ya pasó 36 metros. Claro, o sea, por dos segundos tengo 72 metros. Ya, es muchísimo. Es mucho, es mucho. Y que el vehículo va a avanzar, o sea, ni siquiera en esos dos segundos ni siquiera he comenzado a frenar. Claro. De ahí tengo otra distancia que es aún más larga que la distancia de frenado. Ya, no es que yo piso el freno y el vehículo se va a frenar en seco. Tengo una distancia de frenado, entonces, claro, es bastante la distancia que puede avanzar mi vehículo en una distracción, más lo que me voy a demorar en frenar. Mira, es muy interesante hacer esos cálculos, ¿para qué? No para enredar a las personas, sino que para tomar conciencia de lo que significa no estar atento a las condiciones que rodean al conductor. Entonces, primer factor de riesgo, las distracciones. Segundo factor, profe, cuéntenos. Dice que el segundo factor de riesgo es la fatiga, cansancio, sueño o somnolencia. ¿Ya? Perfecto. Fatiga, cansancio, sueño o somnolencia. Y abajo dice que el consumo de fármacos al conducir en situaciones de estrés. O sea, también muy de nuestro tiempo. ¿Cómo se puede dar esto, profe? ¿Por qué está esa relación? Fatiga, uno muchas veces lo piensa, claro, en el deporte, estar fatigado, músculos fatigados, se dice. Claro. Ya, pero el concepto general uno lo entiende casi como tener hambre. Estoy fatigado, hay que comer algo. Pero fatiga aquí es mucho más amplio. Claro, va muy de la mano con el cansancio. O sea, cuando yo estoy demasiado cansado, empieza la fatiga, el sueño. Todo va muy de la mano. Ya empiezan los primeros cabeceros, al conducir, las distracciones, ya los bostezos. Y todo eso va a ser lo mismo que decimos de tomar el celular un segundo, ¿cierto? Estoy mirando, un segundo que yo no esté atento, aunque esté mirando adelante, pero que no esté atento, ¿ya? Significa que un segundo que perdí la atención son una cantidad de metros gigante, que el vehículo avanzó. Y todo esto, la fatiga, el cansancio, el sueño, la somnolencia, el estrés, favorece a esto, a que yo quizás voy manejando, voy mirando hacia adelante, pero tengo segundos en el cual no estoy pensando en nada. Exacto. No estoy pendiente, no estoy atento. Por eso se dice también que los caminos monótonos fomentan esta fatiga y este cansancio, ¿cierto? Exacto. Porque hacen que yo no esté tan atento. Sí, así es. Mira, mira qué interesante. Tercer factor, profe, cuéntenos. Bueno, también tenemos el alcohol y las drogas, ya que disminuyen las facultades para conducir. Ese es un factor de riesgo muy común también, aunque no lo creamos, muy común y está presente en muchas de las... De los siniestros, ¿cierto? Sí. Entonces aquí tenemos el alcohol y drogas, que obviamente el alcohol y la droga van a disminuir nuestras capacidades. Ya, perfecto. Ya, va a disminuir nuestras capacidades de reacción, que ahí hay una confusión muchas veces. Si lo asociamos con las preguntas del examen, dice, tenemos la capacidad de reacción y la distancia de reacción. Son dos cosas distintas. Son dos cosas, van para el mismo lado, pero son dos cosas distintas. Porque la distancia es una medida que se calcula desde el momento en que yo empiezo a sacar el pie al acelerador, que se llama desacelerar, y pisar el freno, ¿cierto? Sí. Miro un problema, pienso y piso el pedal, que eso es un segundo. Esa distancia que el vehículo avanzó es lo que se llama distancia de reacción. Claro. ¿Cierto? Pero, ¿cuál es la capacidad de reacción? La capacidad de reacción es lo que se ve disminuido, por ejemplo, con el alcohol. Es mi capacidad. Lo que yo... O sea, en vez de reaccionar en un segundo, podría reaccionar en dos, en tres, claro. Esas cuantas. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos preguntan, ¿qué pasa con el alcohol en el organismo? ¿Qué hace con la capacidad de reacción? ¿La aumenta o la disminuye? Ah, perfecto. O puede pasar lo mismo, pueden hacer la misma pregunta, pero con la distancia de reacción. En este caso, si habla de la distancia de reacción, ¿qué pasa con el alcohol? Aumenta. Simplifiquemoslo, profe. Ya lo vamos a ver de forma dicotómica. ¿Qué es bueno y qué es malo? Respecto a la distancia de reacción, ¿qué es lo malo? ¿Que sea mayor la distancia? Claro, que sea mayor la distancia. Mayor distancia es malo. Mayor distancia de reacción es malo. Respecto a la capacidad, ¿cierto? La capacidad que uno tiene para reaccionar, ¿qué es bueno y qué es malo? Que sea menor es malo, obviamente. Que sea menor es malo. Que sea mayor es... Claro, o sea, si disminuye, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hablamos... Ese es el enredo. Si disminuye mi capacidad, ¿cierto? Si disminuye significa que no tengo capacidad de reaccionar rápido. Exacto. Que si aumenta es mejor. Exacto. Y acá, por eso está la diferencia. Porque si aumenta la distancia de reacción, es malo. Pero en cambio, si aumenta la capacidad de reacción... Es bueno. Es bueno. Bueno, eso es. ¿Cierto? Y ahí hay una... Muchas veces hay confusión en el momento de contestar alguna pregunta. Entonces, no olvidar una clave, que es la capacidad y la distancia. Son dos cosas distintas. Claro. Y las dos van acompañadas de reacción. Y me pueden confundir cuando se habla del alcohol. Exacto. Perfecto. Perfecto, profe. Cuarto factor de los principales factores de riesgo. Cuéntenos. Dice, velocidad inadecuada. Ya presente en la cuarta parte de los siniestros con víctimas. Cuarta parte de los siniestros tienen la velocidad inadecuada. Sí. O sea, aquí siempre se habla de que no tan solo esta velocidad hermeraria, que son 60 kilómetros sobre el máximo, ponte tú zona 50 e ir a 110. Ya, no tal vez solo esos excesos, sino que ir en zona escolar, que es de 30, e ir a 50. Eso también sería una velocidad inadecuada, ¿cierto? Claro. O ir en una zona de 50, a 50, pero toda la gente está saliendo, no sé, a un evento deportivo, de un recital, de un estadio, y están cruzando en masa la calle. Y yo digo, no, en zona urbana, yo puedo ir a 50. Ellos se correrán. Además, están cruzando mal. No están por el paso peatonal o paso de cebra, ¿cierto? O se produjo un accidente, a lo mejor hay una pista cortada, quizás. Y yo voy estresado, enojado. Todo lo que se dice que no hay que hacer. No manejo enojado. Voy enojado, voy estresado. Y quiero que todos se corran y manejo a mis 50 kilómetros por hora. Me pueden detener, me dirían, oiga, usted acaba de, no sé, provocar un problema. Llego, pero yo voy a 50, zona urbana. Eso significaría velocidad inadecuada, sin tomar en cuenta el contexto, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Por eso se habla de velocidad inadecuada o velocidad adecuada, ya no porque aquí podría decir exceder el límite de velocidad. Claro. Profe, y la velocidad inadecuada también puede ser lo contrario de un exceso, sino que ir a menos de la velocidad necesaria. Ejemplo, ir en una autopista a 30 o a 40, sería peligroso, ¿no? Sería peligroso, igual que en la misma calle. No sé, si lo llevamos al examen práctico, yo en todos los municipios que he llevado alumnos, que he trabajado en bastantes municipios, siempre le dicen a los alumnos que tienen que llevar a una velocidad mínima de unos 40, si es que en el momento de ir a una avenida, por ejemplo. Perfecto. Entrar a una avenida, 40, 35, mínimo 40, ¿ya? Para que el flujo, el flujo, el tránsito sea fluido. Claro. El tránsito sea fluido, no tiene que afectar el flujo del tránsito en este caso. Además que, mire, algo muy importante, estamos preparando el examen teórico de conducción para ir a sacar licencia. Damos el examen y si lo pasamos, vamos a llegar al examen práctico, donde también el examinador me puede preguntar algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, nos pueden preguntar cosas sobre la seguridad activa o la seguridad pasiva del vehículo, sobre la documentación del vehículo, también nos puede preguntar el examinador municipal, ¿cierto? Pero hay algo súper importante que es a la velocidad que yo doy el examen. Claro. Porque si yo lo doy a una velocidad alta, tal vez no pueda controlar el vehículo o tengo exceso de confianza. Imaginemos que yo ya conduzco, ¿ya? Me enseñaron en la casa, sé manejar, no tengo ningún problema, voy a dar mi examen súper seguro, exceso de confianza y ya ando a 55 en zona urbana. Hay una pauta y eso, ¿qué significaría? No, es reprobado, ¿cierto? La velocidad es una falta reprobatoria del día del examen. Otra cosa, voy, no tenía tanta experiencia, hice un curso y quiero demostrarle al examinador que conduzco bien y voy a 45 pero no controlo bien el vehículo. ¿Será mejor que vaya a 40 en ese caso? Sí, claro. Y el último caso, voy a 30. No me equivoco nada, pero todos me tocan la bocina y estoy obstruyendo o incluso peor, generando riesgo, que son dos de las faltas más comunes dentro del examen práctico. Claro, marcha inadecuada también, por ejemplo. ¿Marcha inadecuada? ¿Qué es eso, profe? Puedo pensar, no, me voy a ir a 20, no sé, un ejemplo, voy a tomar Pedro de Valdivia en Providencia, una avenida grande, ¿cierto? Y me voy a ir en segunda, no me voy a ir a 25, a 20, en segunda, para no complicarme y pasar el examen. Y pasar el examen. También el examinador puede decir, no, iba a ser una marcha inadecuada, una velocidad inadecuada. Las dos cosas, dos faltas y ya podría reprobar. Y generaste riesgo en muchos instantes del examen, te puede reprobar. Y te puede reprobar. Claro, obstruir ese concepto, ese verbo, esa palabra ya de obstruir en el examen práctico es una falta grave. Claro. Generar riesgo, creo que aparece dos veces cada uno, ¿cierto? Generar riesgo, reprobatoria. Reprobatoria. De inmediato. Y eso es a criterio del examinador. Así que mucha, mucha atención ahí. Profe, el libro también nos habla en Convivencia Vial, el nuevo libro para la conducción en Chile, sobre este principio de confianza. Oye, parece un efecto de DJMA, pero son sonidos reales estos que hay del entorno, ¿ya? Cuéntenos entonces, profe, de este principio de confianza. Bueno, estos tipos de, por ejemplo, todos estos tipos de comportamiento erróneos de los que estábamos hablando hace un rato, ¿cierto? Los riesgos más comunes, atentan contra la convivencia, obviamente, una convivencia ordenada en el tránsito, y contra, lo que tú estás consultando tú, el principio de confianza. ¿Qué es este principio de confianza? Ya, bueno. Es donde todas las personas conductoras esperan que cada integrante del tránsito cumpla con su papel, que es respetar las normas de convivencia y comportamiento vial. Mira, qué interesante. Ya que quiere decir que yo, como usuario de las vías, tengo la confianza de que los demás usuarios van a cumplir con su papel, obviamente, y van a respetar todas estas normas. Yo le cambiaría el nombre por creencia de confianza, ¿ya? Pero es un principio. Pero es un principio que se basa en una creencia, ¿ya? Exacto. Que es que todos, en realidad, no podríamos salir a la calle, como usuarios de las vías, o sea, hasta como peatón. Yo no podría, como joven, ir al colegio, ponte tú, si creyera que todos los vehículos van a pasar al rojo de largo, que no se van a detener en el pare, que las bicicletas van a pasar por arriba, la vería encima mío, ¿cierto? Entonces, todos creemos inicialmente que la mayoría va a respetar las normas. ¿Cierto? Eso es el principio de confianza. Exactamente. O sea, yo tengo esa confianza, por así decirlo, que el conductor o la persona conductora se va a detener en el paso peatonal, me va a dejar pasar lo mismo que yo, por ejemplo, si voy conduciendo un vehículo, que el peatón no va a cruzar a mitad de cuadra introspectivamente, que yo lo voy a atropellar, que no voy a alcanzar a reaccionar. Todo esto, obviamente, es el principio de confianza. Imagina, si no existiera el principio de confianza, como dices tú, no podríamos salir, no andaríamos tranquilos en la calle, mejor no salgo, me quedo en la casa. Exacto. Entonces, ya, principio de confianza, confío en que la gran mayoría va a respetar las normas. Pero, profe, cuéntanos, ¿qué es esto que se contrapone un poquito? ¿Qué es la conducción defensiva? ¿De qué se trata la conducción defensiva, el concepto? Bueno, la conducción defensiva también es una actitud, me gusta llamarlo a mí como una actitud, hacia la conducción, ¿cierto?, que es estar atento al error del otro usuario. O sea, estar consciente de que el otro se puede equivocar. Claro, estar consciente de que el otro se puede equivocar y estar siempre atento a esto. O sea, yo, por ejemplo, en una esquina, en una intersección, veo que tengo la prioridad, el derecho preferente de paso, que el paro o el cerebro de paso está en la otra esquina, pero yo, igual, quito el pie del acelerador, igual, echo una miradita, a ver si es que no se va a ir a pasar esta señal. Tratar de hacer contacto visual, ¿cierto? Claro, este tipo de cosas, entonces, quizás si la persona de la otra intersección no vio esta señal o simplemente se la pasó, yo alcanzo a detenerme y evito el accidente. Porque estaba practicando una conducción defensiva o preventiva. Entonces, sí dialogan estos dos conceptos, que los dos pueden ser preguntados en el examen teórico de conducción. Uno, principio de confianza, asumimos que la mayoría va a respetar las normas, y el segundo es la conducción defensiva, que es estar consciente de que los demás también pueden equivocarse, ¿cierto? A pesar de que la mayoría respeta las normas. Errar es humano, como dice el libro acá en el primer capítulo, Siniestros de Tránsito, dice en una parte que errar es humano. Profe, cuéntanos, ¿qué es el famoso entorno vial que describe el libro? Bueno, las vías por donde circulan los vehículos conforman el entorno vial, eso es lo que dice acá. Pero este entorno vial es mucho más que calles o carreteras por las que se puede circular. Este es un espacio de convivencia social. Un espacio de convivencia social, perfecto. En este caso, este entorno lo desarrollan las personas, como decimos nosotros, las personas somos el tránsito al final. ¿Qué es el tránsito? Yo puedo pensar las calles, me puedo imaginar semáforos, vehículos. Las señales, las leyes. Al final, el tránsito lo componen los usuarios de las vías. Perfecto, perfecto. Ya, eso sería el entorno vial. La precaución. ¿De qué habla el libro respecto a la precaución? ¿Qué es lo que nos dice? Obviamente hay que ser precavido, pero ¿cómo? ¿Y cómo se aplica acá? Bueno, es como más de lo que estábamos hablando nosotros del tema de la conducción defensiva y no solamente la conducción defensiva. O sea, yo como peatón también siempre tengo que estar con esta precaución y estar también un poco con esta actitud defensiva igual. O sea, la precaución es lo que dialoga con esta actitud defensiva. Exacto. Que no es estar enojado o listo para pelear. Claro, no, no. Eso entiende uno, oye, andá ya a la defensiva. Como ese dicho, cuando alguien responde tal vez de mala manera. No, esto es estar consciente de los posibles errores del resto. Claro, después dice ahí, debemos ser conscientes y admitir que todas las personas pueden equivocarse y cometer errores. Ya, por lo tanto, debemos estar pendientes de las condiciones del tránsito, practicando la conducción defensiva y preventiva para garantizar tu seguridad. Excelente, profe. El respeto. Cuéntenos del respeto. Bueno, otra actitud de la conducción de automóviles debe ser el respeto, ¿cierto? Dice aquí hacia las demás personas y hacia ti mismo, ¿ya? Debes mantener en todo momento una actitud segura y responsable y tranquila, lo que te ayudará a conducir mejor, ¿ya? O sea, si yo no me respeto a mí, tampoco voy a respetar a los demás. Claro. Si yo no respeto mi vida en la conducción, tampoco voy a respetar la de los demás. La del resto. Entonces, es un valor súper importante lo que es el respeto en este caso. Otro muy extraño, profe. Yo digo extraño porque, ¿cómo se aplica la solidaridad? Se puede aplicar mucho. En distintas formas y en distintas circunstancias se puede aplicar la solidaridad en la conducción. Ya dice aquí, esto permite que dicho entorno funcione armónicamente, ya que se llevan a cabo acciones como ceder el paso, dejar espacio suficiente para permitir que te adelanten, Ah, perfecto. Ya, por ejemplo, en estos típicos cuellos de botella que se hacen en la entrada de la autopista. Que van cada vehículo pegadísimo al otro. No quieren que el otro, el que va ingresando, se meta. De repente podemos... Que si uno se acara cuenta en tiempo, ni siquiera va a significar que es segundos del resultado final. Muy poco. Entonces, claro, dar esta, ir de repente turnándose uno por uno, no sé. Eso es como ser un poquito, aplicar un poco la solidaridad en la conducción. Mira, tienes razón. Yo, a pesar de ver, he visto muchas cosas negativas, tal vez, hay una positiva que me encanta, que siempre creo que resulta, que es cuando hay un cuello de botella y justamente todos dejan pasar a uno. Y van uno y uno y así va fluyendo, y va avanzando. Me parece, Pro. Tenemos que colaborar en que el tránsito sea fluido para todos lados, no solamente para donde voy yo. Profe, el libro habla de las claves para la convivencia vial. Cuéntenos de qué se trata. Claro, aquí dicen, tiene varios puntos que tratan sobre las claves para la convivencia vial. El primero dice que cuando debes conducir, no lo hagas transformando la ocasión en un momento de molestia o angustia. No manejar enojado. Claro, no manejar enojado. Ni enojada, ni nada. No enojarse para manejar, no saber, vamos, voy a subir, hay tacos para allá, va, que lata. No, o sea, que sea un momento de relajación. Quizá a lo mejor, obviamente, tampoco me puedo relajar mucho manejando, pero que, no sé, tomarlo como algo entretenido, quizá. Pero mira, yo he escuchado gente que a pesar de los tacos, los embotellamientos, los cuellos de botella, el tiempo que se demora uno en cruzar tan pocos kilómetros, en las ciudades sobre todo, en los centros de la ciudad, en cada región, en Chile, bueno, en un tema mundial, a pesar de ello, he escuchado personas que dicen, pero a mí me gusta manejar, ¿ya? Lo disfruto, me gusta, es un momento que, independiente, como dices tú, de que sí debo estar atento, esto no se trata de, oye, armarme una fiesta dentro del auto, no sé, ver una película, una serie de algo, no, no, no se trata de eso, pero sí es un momento en el cual, a pesar de estar atento a todas estas condiciones y a los posibles riesgos, uno puede, en un volumen prudente, escuchar una música, hay muchos programas de conversación también, ¿ya? Y el trayecto, hay gente que literalmente lo disfruta, sé que no es la mayoría, yo trato de ponerme en ese lugar, como decir, ya mira, ya que tengo que cruzar todo esto, voy a disfrutar este trayecto, porque por algo saqué licencia, ¿ya? Nunca hay que olvidarse que es la etapa en la que está la mayoría de las personas que nos están escuchando, que ahora es cuando tienen un deseo de tener la licencia con muchas expectativas, oye, voy a sacar licencia porque, no sé, estoy terminando mi carrera, o voy a sacar licencia porque fui padre, madre, ya, y necesito el auto, o voy a ayudar a alguien de mi familia, o esto se relaciona con un nuevo trabajo, o me voy a cambiar de casa, etcétera. Por cualquier razón que sea, todos buscan motivos positivos, ¿cierto? Y eso hay que tratar de mantenerlo. Tener licencia es un beneficio, es algo de verdad muy entretenido y muy bueno, pero hay que tener todos estos resguardos. Segunda clave, profe, cuéntanos. Bueno, dice, para conducir con seguridad debes estar suficientemente protegido o protegida, utiliza siempre el cinturón de seguridad y asegúrate de quienes te acompañan también lo usen. Incluyendo al examinador municipal. Claro. O si no, te reprueban. Sí, exactamente. Porque es una falta reprobatoria. Es una falta reprobatoria. Si lo enlazamos ahí con el examen práctico, claro, tenemos que pedirle el cinturón de seguridad al examinador y luego podemos empezar nuestro examen. Siguiente clave, profe, cuéntanos. Dice, debes conducir siempre a una velocidad adecuada y segura, la que te permita mantener el control del vehículo y reaccionar a tiempo ante cualquier situación imprevista. Eso sería muy de la mano con lo que estábamos hablando hace un rato, ya que la velocidad tiene que ser mayormente la adecuada más que la máxima permitida en este caso, porque dice, no sé, 70 kilómetros por hora, yo me voy a ir pegado a 70. A 70. No, o sea, no es necesario. Depende de las condiciones también. Depende de las necesarias. O sea, una zona un poquito más poblada, si veo que hay gente, no sé, en zonas rurales, de repente puedo andar a 70 y si veo que justo el domingo está la cancha y están saliendo la gente, los niños, no puedo seguir a 70. Exactamente. Tengo que bajar la velocidad, ¿cierto? Entonces, siempre la velocidad adecuada. Perfecto, velocidad adecuada. Yo te voy a dar tres claves, prof. Ya tú no estás dando clave a la convivencia vial, yo te voy a dar tres claves respecto a los vehículos. Si tú estás pensando en vender tu vehículo, ya, lo que vas a hacer y lo que te recomendamos es ir a Dili, saber que Dili presta un servicio para cada etapa en la compra y vente de tu vehículo desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude, hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a Dili.cl. Y si quieres un vehículo espectacular, relación precio-calidad insuperable, un vehículo para tu emprendimiento, un vehículo para el trabajo duro, ya, un vehículo resistente como una 4x4, un vehículo de paseo, un vehículo efectivo para ir a mi trabajo, un vehículo eléctrico, un city car, una van, una suburban, lo que quieras, Jack lo tiene para ti. Así que saludamos a nuestros grandes amigos de Jack y te recomendamos en este momento la T8 Pro de Jack. Su potencia y eficiencia junto con la normativa Euro 6 aseguran un rendimiento superior. Visita las redes sociales de Jack Chile para obtener más información. Y si ya tienes el vehículo que soñabas o ya obtuviste tu licencia de conducir, y tal vez lo contrario, querés arreglar ese auto que está en la casa, que tal vez nadie le hacía mucho cariño, te invitamos a que visites AutoPlanet en sus 65 tiendas en todo Chile y en autoplanet.cl encontrarás todo lo que necesitas para tu vehículo para mantenerlo en óptimas condiciones, ya sean de funcionamiento o estéticas, o para cuidarlo de las inclemencias del tiempo, también para equiparlo para esas vacaciones o estos paseos que ya vienen ahora en estas fiestas patrias y al fin de año después en las vacaciones para todos en verano, podés usar estas barras de techo, una parrilla, el puerto de equipaje, etcétera. En AutoPlanet encontrarás todo lo que quieras para tu vehículo. Así que, profe, con esas tres claves, cuéntanos otra clave más de la convivencia vial. Bueno, también dice acá, concéntrate solo en la conducción. Ya, perfecto. O sea, estar enfocado. Hablamos mucho de las distracciones, ¿cierto? Estar haciendo... Te voy a dar un ejemplo de distracciones, que no el celular, ni la radio, ni cuando uno viene al trabajo, que eso es más o menos por el horario, tal vez de podcast o cuando uno escucha esto. Lo contrario, cuando uno sale, cuando uno sale con familia y sobre todo con amigos. Y ojalá con amigos que no se ha visto hace tiempo. ¿Qué se genera en el vehículo? Conversación, ¿cierto? Entre tensión. Uno va con expectativa a algún lugar, vamos a comer a un restaurante, vamos a una fiesta, vamos a quedarnos a algún lugar, la cordillera, la playa. Entonces, el conductor tiene que un poco abstraerse de esto. Es un poquito difícil, ¿cierto? Claro. Yo creo que ahí son buenos los copilotos solidarios, que de verdad te ayudan a que sea posible. Claro, ¿no? Y el nivel de madurez también, o sea, saber separar bien las cosas. Si yo estoy conduciendo, estoy haciendo algo que necesita seriedad, ¿cierto? Algo que necesita mi atención, que pone en riesgo quizás hasta los mismos ocupantes, hasta estos mismos acompañantes que van conmigo, ¿cierto? Si yo me distraigo con ellos, si entro en el juego, en la conversación, quizás en juegos distintos, no sé, luego nos estamos poniendo en riesgo, no solamente yo y mi vehículo, si al final las cosas materiales son en lo mínimo. Reemplazables. Reemplazables, pero si hay un accidente de repente grave. Ninguna parte de mi cuerpo es reemplazable. Exactamente, y tenemos que tener en cuenta también, sobre todo en el consumo de alcohol, que de repente mucha gente no lo tiene claro, en el vehículo no se puede consumir alcohol, no solamente... Ah, mira que interesante eso, nunca lo decimos, profe. Claro. Se habla de que el conductor obviamente no puede estar bajo los efectos del alcohol y de las drogas, bajo la influencia del alcohol ni en estado de ebriedad, ¿cierto? Ya, pero tú acabas de decir algo clave, y si no es el conductor y alguien que no tiene ni licencia y van a una fiesta, carrete como se dice en Chile, tampoco pueden ir, como dicen mucha gente, los jóvenes, o no se dice así todavía, hacer la previa en el auto, ¿no se puede? No, no se puede. Está prohibido eso. Está prohibido. Por ley. Claro, por ley, así como en la vía pública tampoco se puede, acá en Chile por lo menos, en otros países, en Brasil, ahí la gente toda. Claro, son otras normativas, ¿cierto? No, acá, no, no se puede, en el vehículo tampoco, no se puede, en el subportante. Y eso las fiscalizaciones pueden revisar, si es que ahí están, ponte tú, no sé, botellas abiertas. Claro, claro, si los sorprenden, pueden tener problemas. Porque te quería llevar a otro ejemplo, del mismo tipo de estar conduciendo tal vez con amigos y tener el otro extremo, ya una persona que sí dio el examen teórico, que se aprendió esto alrededor y al derecho, que lo entendió, que lo relacionó con la realidad, no se equivocó en ninguna el examen teórico, va de copiloto o va en el asiento trasero y empieza a estresar al conductor o a la persona conductora, ¿ya? De que tenga más cuidado, de que esto está mal. Eso también puede ser negativo para un conductor, que yo en exceso esté preocupado de la conducción tal vez más que el mismo. Claro, sí, pues el copiloto que de repente, el copiloto tóxico que llaman por ahí en la psicología, ¿cierto? Claro, sí, lo puede poner más nervioso, sobre todo si es una persona que está recién, que sacó la licencia hace poco, obviamente si lo está presionando constantemente al final puede influir de manera negativa en la conducción. Ya más que tenerlo siempre alerta, a lo mejor lo va a poner más nervioso. Perfecto. ¿Qué otra clave nos queda, profe? Cuéntanos. Bueno, dice, adapta tu conducción a las condiciones climáticas, ambientales y del pavimento. O sea, si yo voy a 50 en zona urbana y estoy en una zona urbana donde está nevando, ¿puedo mantener lo mismo? No, obviamente que no, o que esté lloviendo quizás, que la lluvia sea muy fuerte, o que las condiciones de visión no sean tampoco las adecuadas, por ejemplo, o que el pavimento no esté en buen estado, obviamente tampoco. Si la calle está en muy mal estado, yo continúo a la misma velocidad que hice, lo más probable es que dañe mis ruedas, ¿cierto? Siempre tengo que ir adaptando la conducción según las circunstancias. Siguiente clave, profe, cuéntame. Recuerda siempre ver y ser visible, la prevención será siempre su principal defensa. Ya, ¿de qué se trata eso? ¿Cómo puedo hacer eso yo? Bueno, siempre tenemos que, cuando dice recuerda siempre ver, o sea, yo tengo que estar siempre pendiente, encender las luces cuando corresponde, siempre utilizar las luces reglamentarias y también ser visible. Ya, por ejemplo, si las luces de estacionamiento, que llamamos muchas veces nosotros de posición, encenderlas si corresponde, si yo me voy a estacionar, por ejemplo, en algún lugar rural donde hay poca visibilidad, debo dejar mis luces de posición o de estacionamiento encendidas para ser visible. Ya, para que los otros conductores vean mi vehículo que está detenido ahí. Perfecto. Ya, siempre la prevención, dice, será su principal defensa. Bien, profe. Eso también va para los peatones, siempre les digo yo, sean visibles, no se escondan detrás de un vehículo y salgan al paso peatonal. Muchas veces los pasos peatonales a lo mejor son tapados, por ejemplo, por un vehículo estacionado. O sea, que esto es una frase que sirve a todas las personas. Siempre se habla de que esto se debería enseñar en el colegio y claramente estamos de acuerdo. De hecho, más que solo enseñarlo, esto debería ser una asignatura. Claro. No hay otra discusión, ya. imaginen que mueren 3.000 personas al día en el mundo. En Chile, de 4 a 5 personas fallecen por esta causa, ¿cierto? Y es la principal causa de mortalidad infantil. Hablábamos de esas estadísticas también. Claro. Imagínate aprender esto. Recuerda siempre ver y ser visible. Estés en bicicleta, en scooter, caminando, como peatón, como sea, tienes que prepararte para esto, ¿cierto? Ser muy evidente. Yo utilizaría ese concepto. En las vías hay que ser muy evidente. Demostrar tu intención de cruzar la calle, demostrar tu intención de virar, ¿cierto? Que en el vehículo se hace de manera reglamentaria con los indicadores de viraje, etcétera, etcétera. Profe, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 claves todavía. Quiero que nos cuentes esas 5 claves de qué se tratan para que nos quede claro cómo debo enfocar el tema de la convivencia vial para el examen teórico de conducción. Vamos con las 5 claves. La primera dice mantener una distancia suficiente y prudente con los demás vehículos y las y los usuarios. No des por hecho que las demás personas conductoras se han dado cuenta de tu presencia. Conduce siempre a la defensiva. Respeta siempre las normas de tránsito y aprende su significado. Perfecto. Mantén tu vehículo en perfecto estado de funcionamiento. Conduce solo si te encuentras en las mejores condiciones físicas y mentales. Sé una persona considerada y amable con las demás personas usuarias de las vías. De todas las que dijiste, profe, creo que todas tienen un nivel de dificultad, pero la última es muy fácil. O sea, imagínate, sé una persona considerada y amable. Si no me sé este libro de memoria, ¿puedo ser considerado y amable? Obvio. Si no sé manejar ni muevo bien el vehículo todavía, ¿puedo ser considerado y amable? Obvio que puedo. Entonces, esa yo creo que es la clave de este tema, profe. Ser considerado y amable que finalmente se basa en el respeto, en la solidaridad, en los valores de la convivencia vial. Así que, profe, una vez más te damos las gracias por acompañarnos analizando cada uno de los detalles del nuevo libro para la conducción en Chile. Esperamos que todos quienes están escuchando o viendo después la transmisión puedan aprobar su examen, prepararse de la mejor forma. Siempre nos preguntan ¿cuál es la clave? La clave es utilizar todos los recursos que tengas disponible para ayudar a tu cerebro a relacionar esto con la realidad, darle sentido y finalmente poder aprobar el examen y ser un buen conductor. Así que, profe, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!